Seguimos hablando de flamenco porque la Escuela Municipal de Danza, Teatro y Música, José María Sánchez Verdú, se ha adherido a los actos conmemorativos que se celebran en Algeciras con motivo del Día Mundial del Flamenco y que ha contado con la participación de alumnos del CEIP Mediterráneo. También el alcalde de Coordinación de Andalucía, acompañado por la responsable municipal de Cultura, Pilar Pintor, han asistido a las actuaciones de los alumnos de la Escuela Sánchez Verdú que han interpretado coreografía flamenca junto a sus profesores Mercedes Alcala y José Manuel León. Un trabajo elaborado por estos docentes que son profesionales del flamenco, que cuentan además con una apretada agenda de actuaciones en la que demuestran su valía. El sábado tenemos en el Salón de Actos de Salesiano el Día de la Danza que no pudimos celebrarlo porque no teníamos sitio donde hacerlo. Entonces lo hacemos tarde porque es el 29 de abril su día, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y allí vamos a participar, pues, nueva academia de aquí de Ajeciras y bueno, tenemos eso. Teníamos previsto también por la mañana con el ayuntamiento celebrar el Día del Flamenco, todas también en la calle, las mismas academias que participan por la tarde. Pero como da tanta lluvia, tanta historia, pues no podemos hacerlo. Entonces se ha aplazado para más adelante.